Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos con un emprendedor Cristian Sñiquen. Él es un emprendedor que se ha atrevido a hacer un delivery de regalos románticos, así como él lo define. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta su historia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Clorina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos las personas que están viendo en este momento el programa. Y bueno, sí. ¿Cómo se llama tu empresa? Amor de Locos. Amor de Locos. Así es. Nacimos hace 10 meses aproximadamente en una conversación de un hombre y una mujer, para ser más específicos, donde hablábamos un poco de los detalles que en algún momento habían tenido sus anteriores parejas. ¿No? Si fue detallista ella o si fue detallista, o si yo fui detallista, por ejemplo. Entonces comenzamos a indagar por ahí. ¿Y qué dice? ¿Qué no? Y vimos que de repente... Algo fatal. No hubo eso. Y por ahí justo de fondo sonaba una canción muy conocida de salsa de Jerry Rivera, Amores como el Nuestro. Y tareabamos algo que era muy cierto, ¿no? Ya casi nadie regala rosas, ¿no? O sea, o es muy poco, ¿no? Sí, pues. Ya no hay esos amores que se escriben en un arbolito, ya no hay esos amores que te llevan rosas o que te llevan serenatas. O que te dan una cartita. O que te escriben una cartita de amor, ¿no? Un mensaje. Entonces pensamos en hacer algo como Amor de Locos casualmente porque la madre de mi socia que es Jessica Barrios, que es la gerente general de Amor de Locos, tiene años trabajando en lo que es Estos Flores, ¿no? Y exactamente trabaja en el mercado de flores de Santa Rosa. Entonces surgió la idea y digo, si tenemos a tu mamá, que puede ser una de nuestras aliadas principales, ¿por qué no nos dediquemos a este negocio? Pero obviamente vamos a utilizar nosotros lo que hacemos a diariamente. Nosotros somos comunicadores, somos periodistas. Y utilicemos nuestros propios medios para generar publicidad, para generar marketing y para poder vender a través de las redes sociales, ¿no? Claro, y puede que en tu propia red de contactos mirabas ya posibilidades de clientes, ¿no? Exactamente. Y lo hemos tenido, hemos tenido contactos en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Carolina Macedo de ATV nos llamó, se comunicó con nosotros para ser sorprendida con un regalo, ¿no? Bueno, para sorprender al novio con un regalo, puesto que el novio se había lanzado de un puente. Entonces fue difícil superar la valla del novio, pero estuvimos ahí, ¿no? Algunos jugadores de fútbol también se han contactado con nosotros y les hemos llevado arreglos como estos, por ejemplo, ¿no? Así es. Cuéntame un poco acerca de esto. Entonces son comunicadores que deciden hacer su propio emprendimiento porque ven una posibilidad de poder dar regalos no usuales, sorprender a la pareja. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Muy bien. ¿Cuánto de capital inicial? Muy poco, entonces, de requerimiento inicial para poder hacer esto. A ver, empezamos viendo el tema en la página de Facebook y en la página web que estamos, bueno, estamos construyendo la página web. Bueno, empezamos viendo el tema de vender exactamente peluches, ¿no? Ya. Peluches, los ositos. Y eso no cuesta mucho, ¿no es cierto? No cuesta mucho, pero tuvimos una inversión de cerca de 4.000 soles al comienzo. Ya, al comienzo, 4.000 soles. Compramos más o menos cerca de 100 peluches de diversos modelos, pero obviamente con la intención de que en algún momento poder personalizar nuestro peluche. Ya, ¿y cómo les fue? Recién estamos ya con el tema del peluche. Ya sacamos la primera muestra de nuestro peluche. Con los peluches que compramos nos fue muy bien. El stock que teníamos lo acabamos para el 14 de febrero, el día de los enamorados, ¿no? O sea, lo compraste, tú haces adquisiciones para momentos estratégicos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo compré cuando empezamos el negocio porque necesitábamos tener algo, ¿no? Necesitábamos publicar fotos y obviamente nos tiramos pues esto cerca de 2 a 3 días tomándole fotos a los cerca de 100 peluches, ¿no? Editándolos, recortando. Perfecto. Y todo eso. Y a ello le adicionamos el tema de las flores, ¿no? Las rosas. Y acá hay un osito de flores, hermoso, realmente. Es de pompo. Es de pompo. El pompo, lógicamente, puede durarte hasta 10 días sin estar en el agua, ¿no? Entonces, hacemos adornos como estos. La idea de Amor de Locos es tener regalos un poco más personalizados. Claro, o sea, tú, por ejemplo, yo quiero sorprender a alguien y digo, quiero mandarle a mi hija, por ejemplo, un regalo. Entonces, una muñequita la pueden hacer. Exactamente. Yo mando el diseño y ustedes lo hacen. Exactamente. ¿Cómo digo el personaje y ustedes lo hacen? Nosotros lo podemos hacer a través de flores, ya sea rosas. Hemos hecho corazones de rosas. También para colegas de nosotros nos solicitaron. Hicimos un corazón de rosas, cerca de 36 rosas aproximadamente. Y sí, la gente que nos ha pedido algunos detalles de manera especial, algo más personalizado, lo hemos hecho. En el caso de arreglos florales o de flores, hemos mandado cajas de rosas, ya sea de 6, de 12, en arreglos florales de 18 rosas incluso. Pero siempre estamos tratando de darles la mejor alternativa. En el caso de Jessica y nuestra asocia y otra asocia que tenemos, que es Patricia Rivera, que es la que se encarga de preparar las tortas, los muffins. O sea, aparte de esto, acá has traído unas muestras de unos cupcakes, ¿no es cierto? Exactamente. Que también forman parte del laónico de productos. Así es. Nosotros vendemos todo este tipo de cosas, como podrán ver acá, con la intención de que sean personalizados. El trabajo más elaborado es con los muffins. En los muffins ponemos los nombres o frases que se le quiera decir a la pareja, ¿no? Frases que le quiere decir que la quieres, o feliz día, mi amor, feliz aniversario. Podrían ser 6 muffins en los que tienes este amo y el nombre de la persona. Sí, los muffins fueron los que más salieron en esta fecha del día de la madre, por ejemplo. Hemos vendido una buena cantidad de muffins. Feliz día mamá, te amo mamá, eres mi reina mamá. Y obviamente, pues, a precios relativamente... ¿Tortas? También hay tortas. Hay tortas. Tortas personalizadas, tortas muy buenas. Nos han salido tortas últimamente, bueno, al día de la madre nos salió una torta en forma de corazón muy buena, de 35 porciones, grande. ¿En qué precio más o menos? Estamos hablando de cerca de 120 soles, ¿no? Hay hasta de menos precios, ¿no? Pero estamos hablando de una excelente torta preparada por una chef, que es Patricia Rivera, que trabaja con nosotros. Ella es la que se encarga de todos los postres, de todos los dulces. Y lo que nos ha salido también son las tortas, ya sea de Alianza, ya sean las tortas de la U, personalizadas, tortas en forma de camiseta, con el nombre, el número del jugador y el nombre, obviamente, de la persona que está cumpliendo años. Como está vinculado a los deportes, de todas maneras le pone ahí el ingrediente deportivo. Muy bien, Cristian, por favor, quiero la página, el fanpage y los teléfonos de contacto para que te ubiquen, por favor. Ok, nos encuentran, bueno, en la página web nos encuentran en www.amordelocos.com, en el fanpage de Facebook nos encuentran como Amor de Locos y como la cuenta personal de Facebook también nos encuentran como Amor de Locos y también estamos en Twitter como Amor Locos Venta. Y los teléfonos de contacto son el 990-07-8636, 990-07-8636 o el 99-800-9701. También tenemos RPM que es el numeral 348177. Muy bien, felicitaciones por el emprendimiento. ¿Van hacia la tienda física también en algún momento? Sí, bueno, ahora estamos solamente por redes sociales, pero ya estamos buscando un lugar, lo hemos estado buscando, lamentablemente no hemos podido conseguir todavía con algún local específico, pero sí estamos ya muy cerquita, muy pronto de poder abrir nuestro local. Bueno, yo te invito a que cuando ya lo tengas nos vengas a contar todo eso. Sí, de todas maneras. Muy bien, Cristian, felicitaciones por el emprendimiento. Así que Amor de Locos es una muy buena opción. Amigos, los dejo, continuamos con nuestra programación. Amigos, los dejo, continuamos con nuestra programación.